Y en este momento estamos aquí en la capacitación sobre un manejo acertado de lo que es la formulación del plan de desarrollo. Enhorabuena, el señor alcalde y el jefe de planeación nos ha traído este pool de profesores que nos están instruyendo. Una metodología y una pedagogía acertada. Creo que es por primera vez que tenemos esa participación comunitaria en la elaboración de un plan de desarrollo que es el que nos va a dar el norte hacia donde debe de ir el municipio de Ñida. Contarles hoy que desde el Departamento de Planación e Informática que estamos cumpliendo la segunda jornada de la pedagogía, la lectura de cómo aprender a leer un plan de desarrollo y además de ello entenderlo. La gran mayoría de sus juntas de acción comunal están hoy aquí congregadas aprendiendo este tema tan importante que ha sido algo que ha generado bastante expectativas en ellos. Hizo exactamente el corregimiento de Yumbillo a tener un poco más de conocimiento y este tipo de pedagogías hacen que la administración y la comunidad rural, que es la que represento, se articulen y funcionen encadenadamente gracias por la intervención de este economista que nos abre luces para hacer mejor nuestra labor y poder ayudar un poco mejor a nuestra comunidad. ¡Chumpe, que nos haremos el plan! ¡Chumpe, que nos haremos el plan!